¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien Bienvenidas y bienvenidos a un videito más Aquí en Orrando con Marielis Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas a este canal Es completamente gratis Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Por aquí estamos en la tienda de Kroger y tiendas afiliadas Ya tiene el 70% de descuento en artículos de Navidad Estamos esperando que baje al 90% de descuento Yo lo voy a estar compartiendo Y estas ofertas comenzaron el día miércoles 27 de diciembre Terminará lo que es el día martes 2 de enero Así que vamos a comenzar rápidamente por aquí Con las ofertas que les quiero compartir De la tienda de Kroger y tiendas afiliadas Así que vamos a comenzar Así que comenzamos por aquí con los wipes de la marca Pampers Estos tienen el precio de 2 dólares con 49 centavos Pero tenemos un cupón de la semana Que nos los deja a 1 dólar con 99 centavos También verifiquen si tienen los reembolsos En la aplicación de Ibota para estos wipes Por aquí también tenemos la promoción de compras Dos productos participantes Se te descuentan 10 dólares automáticamente Estos wipes tienen el precio de 24 dólares con 49 centavos Te puedes llevar la cantidad de 2 Sería un total de 48.98 Tenemos el descuento de 10 dólares Pagamos 38.98 Pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 3 dólares Así que nos quedarían por 32 dólares con 98 centavos Y los 10 es para los 2 16.49 cada uno También la oferta o la promoción de compras Dos se te descuentan 10 dólares Ustedes pueden llevarse productos combinados También están los pampers Los pampers loops Este También dan detergente Bounty Diferentes productos que ustedes se pueden llevar Ah me quiero llevar unos pampers Me quiero llevar un tie o un percy Lo que ustedes se quieran llevar Verifiquen también su tienda Ya que hay muchos productos que están en liquidación Shampoo Acondicionador Por aquí les muestro que están estos de Love Beauty and Planet También están estos otros Tienen diferentes descuentos Hasta 60 o 75% de descuento Ya saben que en tiendas varían las liquidaciones Y por aquí les muestro algunos especiales de la semana Son cupones digitales que tienes que darle clic Lo puedes utilizar hasta 5 en una transacción Por aquí tenemos los chips Las Coca-Cola Refresco a 1 dólar con 49 centavos Tenemos lo que son las aguas A 2 dólares con 99 centavos Tenemos lo que son limones también Todo lo que diga Weekly Son cupones de la semana Hasta 5 en una transacción Que se pueden llevar los productos Por aquí también tenemos Monster Tenemos esto de aquí también A 49 centavitos Tenemos por aquí también lo que son mentas 1.99 Papel Scott 8.99 Ahí hay diferentes productos Huevos también Miren 2 dólares con 99 centavos Por aquí les comparto Otros productos que están En la oferta De comprar Dos Se te descuentan 10 dólares Automáticamente Papel de baño Papel toalla De la marca De la tienda De Kroger También nos quedan A 14.99 Después del descuento Papel toalla De igual forma nos quedan A 14 dólares con 99 centavos El Bounty También está en la oferta De compras 2 Se te descuentan 10 dólares Si ustedes quieren hacer Esta oferta en línea Y crear una cuenta O tienen el cupón De gasta 75 Se te descuentan 15 Pues la pueden realizar También El TIE También está en la oferta De compras 2 Se te descuentan 10 dólares Automáticamente Yo tengo un cupón De 2 dólares Para TIE Si yo me quiero llevar Un TIE De 19.99 Tengo un cupón Digital de 2 Y un Percy De 19.99 Tengo un cupón Digital de 3 Se me hace un total De 39.98 Menos el descuento Instantáneo De 10 Menos cupón De 3 Menos cupón De 2 Voy a pagar 24.98 Por los dos productos 12.49 Cada uno Por aquí también Está esta otra oferta En los productos Del Game Fireworks Downy También Están Dos O más Por 10 dólares Si tienen cupones También los pueden utilizar Miren Están estos Game Están el Downy Ahí se pueden llevar Productos Diferentes O iguales Escaneen sus productos Para ver si Ustedes tienen cupones Y pues Miren No tengo cupón Para esos productos Por aquí Me vine Para el área De liquidación A mostrarles un poquito Yo estoy esperando Que estos productos Bajen al 90% De descuento Porque me rehuso A llevármelos Al 75 Como quiera Es bueno Si alcanzo bien Si no Pues también Por aquí también Están las baterías Están en descuento A 6.99 Tenemos un cupón Digital De 1 dólar Que dice que es De 20 unidades O más Pero se está aplicando Para estas de aquí También por aquí Tenemos estos Otros productos Tienen el 50% De descuento También hay juguetes Mis chicas También en descuento Si es que a ustedes Les interesa Estaban marcados Ahí a 19.99 Pero los escaneas Están a 15 dólares De 50 dólares Está súper bien Toda esta decoración Me interesa Mis chicas Pero de verdad Que la quiero Al 90% De descuento Como les digo Si alcanzo Pues está bien Y si no Pues no pasa nada Todos estos También están Al 70% De descuento Les estuve compartiendo También que las Extensiones También están Y están compras Una segunda A mitad De precio La guaflera Miren De 17.99 Están en 5.49 Juguetes También A veces Cuando los estaba Escaneando No me salían Pero Como ven ahí Si me salen Miren Tienen el 50% De descuento Miren Ahí está Por si Les interesa Estuve escaneando Algunos juguetes Aquí con mi aplicación Como les digo En sí Rápido Así no me salían Pero después Si me estuvieron saliendo Todo esto tenía El 50% De descuento Los juguetes Y algunos tenían Pues el 70% De descuento Como vieron Antes Por aquí También Estuve En el área De liquidaciones Como tal Hay café Productos De navideños También En descuento Miren Estos cafés En $2.16 También Habían Pampers Pañales No sé Que tan buenos Sean Pero estaban En $2.69 Por aquí Se los voy a estar Mostrando Si es que a ustedes Les interesa Si a su niño No le causa Rash Ninguna Marca de Pampers Pues pueden Pueden aprovechar $2.69 Son como ahí Adornos Navideños También me vine Para esta área Ya que Vi que tenían Productos En liquidación Tienen El 31% De descuento Y adicional A eso Estas compras 1 segundo Habitat De precio Si encuentran También Lo que son Bolsas Ziplock De Navideñas También Están En descuento Miren Por aquí Estos También Contenedores Están En $9 Tienen El 70% De descuento Su precio Regular Es de $30 Todo Esto También Están Con El 70% De descuento Su precio Regular Es de $50 Y está En $15 Yo también Estoy esperando Que me baje Al 90% De descuento Me voy a llevar Una que otra Cosita De estas Y bueno Chicas Y mis chicos Eso sería Todo por el videito De hoy Espero que les haya gustado Estas ofertas No hay como que tantas Ofertas En la tienda De Kroger Y tiendas Afiliadas Esta semana Pero por aquí Les comparto Una que otra Y bueno Chicas Y mis chicos Nos estamos viendo En un próximo Videito Bye